Música 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 Bravo, Bravo Gianlu Buona, buona Concorro E' prontano F Attentano Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bella! ¡No! ¡Gresiamos! ¡Rocky, знаешь! ¡Gracias, digamos! ¡Bravo! ¡Bravo, Ema! ¡Bravo, Iñalega! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este de ahí! 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 ¡Bien! ¡τέyony! ¡Seg Everyday! ¡Solo! Con el número 27, Mattia Ballerini. Con el número 28, 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 Mattia Ballerini. 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 ¡Viva! Tristez, no es posible.